Plata o plomo Y tal de Twitch Es verdad tío José Gamer Pro Y después lo borro Del tirón Si Es buena idea Lo dije Lo leí hace poco Y es lo que voy a hacer Mister Locandero Me dice Fisha Barry Richardson Por la risa Y claro Con 249.200 años ¿No? Jesús Jair dice Fisha Rafford No sé cómo se escribe O Van de Vic De Laia O Anuri Que es Que no sé si sale Yo Y no puedo Comprar el FIFA Para la 360 Tío No pasa nada Nuri es el que Tuvo el problema ese ¿No? Pon la 4-3 Esté ofensivo Para que Asensio llegue Nico JR Ya pero tío Es que no toca bien Sánchez gracias por animarme Acabo de llegar Joder tío No me lo puedo creer Leandro Esparza Tío No me gusta leer esas cosas Me pongo mal Tío Joder Fisha Luis Suárez C9 Bozup Alexander Cortés Además Hay veces que Es que no me lo creo Tío Porque son tantas cosas Que ¿Por qué silencias En el partido? Te enfadas mucho Andrés Rodríguez Sí tío La verdad es que Algunos me tocan Los huevos Y más jugar Contra la CPU Que es muy pesada Da mucha huerta No tiene sentido Las cosas que hace Hola te acuerdas de mí ¿Cómo estás? Cambié el nombre Yo amo el fútbol ¿Quién es? Si no me dice Cómo te llamabas antes Imposible que me acuerdes La opción barata Eric Gutiérrez Mexicano A Tiago Alcántara Carlos Jantopía James Tío James Me gustaría fixarlo Pero claro A ver Jonathan Viera Me podría costar Bastante barato Para negociar su compra Jonathan Viera Lo podría pillar Por Pone que 23 Valor Ofrecer cantidad 20 millones ¿Qué dice? 20.000 Tío Que se va a reír de mí Enviar oferta 29 Mucha tela Te está Tú te estás flipando Vamos a hacerle El truco Nuestro 20 millones Menos incluso 18 18 18 18 Hoy el mando Ahí está 25 Tío que no se va a hacer carro Si pesado es más pesado soy yo Ahí está Vale Esa la gusta 25 millones Me costaría Vale Hasta ahí Perfecto Solán Que 70 de media 19 años Sanabria 21 Con 78 Y ahora lo que quiero es un delantero suplente Tío No De Bruin Y Martial y Rafford Yo creo que son muy caros Tío Me salen muy caros A ver Solán Que este tío Que me habéis dicho que tiene buena pinta Joder Joder Tío Tío ¿Por qué? Y no tiene cláusula ni nada Es que este Negociar compra A ver si me lo puedo traer barato Tío Tío Pone esto Vale Ahí se vuelve loco Aquí era un delantero tío Y el Solán que ese tenía buena pinta Y lo podría haber pillado barato Aquí hay algún delantero Extremo derecho Delantero 18 años del Lyon Te muestro tener un gran potencial Vamos a observarlo Este es extremo izquierdo El contrato finaliza en 11 Este tiene gran potencial Tiene gran potencial El Niza Este Es extremo derecho Cedido al Inter Vale Rodrigo de Paul Este es el Valencia Este lo tuve el año pasado No me acuerdo en qué equipo El claro es del Cersei Está cedido Solán que que no me deja Negociar Peñaranda Mayoral Extremo izquierdo Correa Este del Montpellier Le muestro tener un gran potencial Ahí es francés Vale Vamos a avanzar un poquillo Porque si no Esto se atasca Se atasca Negociación de contrato Mi agente y yo Vale Jonathan Viera ¿Qué hacemos? Lo traemos Es que lo necesito Yo creo que ese tío Lo voy a fijar No pone cuánto cobra 31.000 ¿No? Vale Es que toca bien Y tiene Además Mucha llegada Importante Vale Pivo que va a jugar titular Contraoferta 5 años Vale Aceptar Sin cláusula Sin cláusula De rescisión 58.000 De suerdo Vale Tío Tenemos a Jonathan Viera Que nos va a venir El centro de campo Perfecto El año que viene Si eso Pues lo vendemos Y compramos a Y compramos a Lo diré Compraremos A Tío ¿Por qué no me sale El nombre ahora? No me sale Tío No me sale Es quien quiero comprar Te lo puede creer No Ahora mismo Se me ha ido De la cabeza Y no Aquí vamos a poner Ascencio Mientras Ahí está Yo he comprado A Jonathan Viera Por alguien Tío Para el año Que viene Comprado A otro Pero no Ahora mismo Mi mente Lo ha borrado El jugador Ajá Ajáme Tío Ajá Por fin Ahí está Bien Ya veréis Ahora como toca El equipo Cuando juegue El siguiente partido Ya veréis Que he hecho Mejora Yo es que lo tengo En el ultimate team Y el tío Es bueno ¿Qué números Ha puesto? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me lo he pasado Me lo he pasado Sí Me lo he pasado Ahí está El 7 Cambiar dorsal Él es el 21 Él es el 21 En las palmas Creo Pero el 21 Es que está cogido Sí Por Benarfa Tío Benarfa No más jugamos Así que póntelo Si te mola Ese número Yo te lo doy Aleñá tiene el oso La verdad es que Los números No me gustan Como están puestos Porque no va a llegar Aleñá Y te va a poner el oso El parís de Angelman Por la cara Eso está claro Jonathan Viera Ahí está Con el 21 Tenemos partido Contra el Sanetien Y todavía Podríamos Incluso Hacer algún Fichaje Antes de que termine Los traspasos Hay interés Por Sanabria Por el Lille Compromiso internacional O sea Vale Pues voy a jugar partido Ahora nos vemos ¿No? ¿O qué hago? Lo dejo para el siguiente vídeo Es que no sé Cuánto tiempo llevo Ahora mismo De grabación Yo creo que Es que se me va a hacer Muy largo Como ponga el partido Lo dejamos para el siguiente Y ya terminamos El periodo de traspaso Así que Decirme ¿Qué hago con esos 20 millones Que me queda? Porque hay que gastarlo Porque si no En enero Enero Es una mierda Hay que tener Hay que gastar esta pasta Y nada Gente Nos vemos en el siguiente Mejón Suscribirse Leo vuestros comentarios Y de buen rollo Musasso Y dadle a like Que si no Me enfado Like O plomo